... Mi nombre es Matías Núñez, soy el responsable de la bodega NQN, del restaurar Malma y de la parte de turismo y gastronomía. La idea es, dentro de Malma Resto Bar, tener productos que se consigan acá en la Patagonia. Hacemos muchas cosas con vino también, le damos mucho valor agregado a nuestro vino. Lo que logramos es una cocina autóctona, muy sencilla, muy fácil de hacer y manteniendo los sabores originales de cada producto. Mi nombre es Boris Walker, yo soy el chef de la bodega Familia Schroeder, el restaurante Sauros. El concepto nuestro es cocina centro-europea con la preparación clásica, pero patagonizada, argentinizada. También trabajamos con los productos de estación. En octubre puede ser un menú maritaje de pino noir y cerezas. En marzo puede ser un menú de tomate y malbec. Es una cocina súper fresca, súper natural, con los productos de la zona. Mi nombre es Nancy Codón, yo soy la dueña de Círculo Restaurant y de Azafrán Pub. Nosotros incorporamos un poco de lo nuestro, ahora se están haciendo chírgolas. Aparte de haber peras y manzanas, por ejemplo, hay gente que se dedica a hacer chírgolas. Son hongos. Y se intenta incorporar un poco lo de acá para mostrar a la gente que viene afuera. Yo creo que es tarea nuestra también ser protagonista de una identidad culinaria acá para el valle. Mi nombre es Nancy Sastre, soy propietaria del establecimiento agroturístico de Casita de Té Los Chalets. En el que tengamos inviernos tan fríos y veranos tan cálidos, que hace que nuestras manzanas y nuestras peras sean tan dulces y tan sabrosas, lo cual es imposible que ocurra en un lugar donde las temperaturas son más estables durante todo el año. Se producen las mejores manzanas y peras del mundo. Yo soy Miguel Ángel Espinosa. Estamos acá en General Roca, ¿no? No sé, con la fábrica de bocaditos de manzana. Sí, es una fábrica artesanal. Trabaja básicamente con máquinas que hemos adaptado y fabricado para esto, ¿no? Entre Mario y yo, fundamentalmente. En este momento estamos haciendo bocaditos de manzana, estamos haciendo bombones, trufas, manzana bebible. La manzana, una vez que llega a la fábrica, se lava, se pela, después se raya, y una vez rallada se le hace una cocción de pocos minutos, se le agrega la fruta y después se deja gelificar. Empezamos a trabajar con nueces, con durazno, después le agregamos ciruela, pasa de uva, siempre frutas desecadas que se hacían acá en el lugar. Hay de un espíritu emprendedor desde ya y un poco aventurero. Cuando el visitante viene, tiene la posibilidad de conocer cómo es el estilo rural de un productor en el valle. Ofrecemos recorridos guiados por el monte frutal, en una chacra en producción de manzanas, de ciruelas, de peras, de frutas finas. Puede degustar esos productos en nuestra casita de té de diversas maneras, en nuestras tortas, los dulces, cuados, tés. Ricas recetas y de tradiciones que rescatamos de los cajones de la abuela. Tenemos una conjugación de atractivos que es única, que es esta mezcla de gastronomía, de paisaje, de cultura. Creo que es para aquellas personas que buscan nuevas sensaciones y definitivamente para las personas a las que les gusta el contacto con la naturaleza y la vida sana. Todo el año te vas a encontrar con algo distinto. Y eso es lo bueno que tienes. Y con cosas ricas, por supuesto.